¿Cómo se abren las puertas a la atadura? Cuando hablas palabras negativas acerca de ti mismo, cierras el acceso a las bendiciones. Y te expones a las maldiciones. Expresiones como estas. Esto me está volviendo loco. No puedo resistir más. Donde haya un virus, este lo pesco yo. Me siento enfermo y cansado. Es un mal de familia, así que ahora me toca a mí. Siempre es igual, en mi familia. Siempre hemos peleado como perros y gatos. Siempre me pasa a mí. ¿Qué torpe soy? ¿De qué sirve vivir? Sobre mi cadáver. Prefiero morir que seguir como voy. Las personas que usan esta clase de expresiones negativas están cerrando las puertas a la bendición. Nosotros, con nuestras expresiones, permitimos que aparezcan ataduras que nosotros mismos hemos dicho. Las ataduras pueden ser lanzadas con solo pronunciarlas. Muchas veces lanzamos ataduras sin darnos cuenta. Santiago 3, del 8 al 10, nos dice. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí, en este pasaje bíblico, vemos el énfasis en cuanto el mal que puede lanzarse a través de las palabras dichas. Por ejemplo, si alguien dice, quisiera verte muerto, enseguida debe romper esa atadura, ya que esas palabras le dan puerta abierta a los demonios para que coloquen una atadura en la persona que la recibe. Te invitamos a como lo dicen Hebreos 12, del 14 al 15. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. La bendición es para ti. ¡Acéptala! Hace alrededor de cuatro mil años, Dios hizo una elección. Buscaba a un hombre que cumpliera las condiciones para que se convirtiera en el canal de sus bendiciones. Ese hombre era Abraham. Como lo dice Génesis 12, del 2 al 3. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. En este pasaje bíblico, Dios pronuncia cuatro promesas de bendición sobre Abraham. La primera, cuando dice, te bendeciré. La segunda, cuando expresa diciendo, serás bendición. La tercera, cuando dice, bendeciré a los que te bendigan. Y la cuarta, cuando dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, hay una maldición a los que te maldigan. Es por eso que nosotros debemos siempre bendecir, por más que nos hagan mal, para no atraer sobre nosotros las maldiciones. Como lo dice Romanos 12, 14. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. La fórmula bíblica es que si nosotros maldecimos, es decir, hablamos mal de otros, esto hace que se nos devuelvan una maldición. Como lo dice Génesis 27, 29. Que mucha gente te sirva. Que las naciones se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos. Y los que te bendigan serán benditos. Desde luego, toda persona que bendice está protegida de la maldición. Por ejemplo, si otra persona habla negativamente, critica o murmura, la maldición se le devuelve a esta persona. Como lo dice en Números 24, 9. Bendito sea el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Aprendamos ahora mismo a hacer canales de bendición para que toda bendición nos cubra. Como lo dice 1 Pedro 3, 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. La misma palabra dice que Él nos protegerá de toda maldición si hacemos su voluntad. Que nadie nos podrá hacer daño. Como lo dice Números 23, 23. Contra Jacob no valen maleficios. Contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. Si Dios defendió a Jacob y a su pueblo, también nos protege porque somos sus hijos. Siempre estaremos seguros de su protección y andaremos todos los días de nuestras vidas en victoria. como lo dice en Jeremías 17, del 5 al 8. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado en la orilla del río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar frutos. Por Cristo y en Cristo seremos librados de cualquier atadura para alcanzar la promesa de vivir bajo la bendición. Como lo dice en Gálatas 3 del 13 al 14 Cristo nos libró de la maldición de la ley pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra porque la Escritura dice maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos y para que por medio de la fe recibamos todo el espíritu que Dios ha prometido. Ataduras heredadas las ataduras se pueden heredar ellas pasan de una generación a otra y así sucesivamente. Desde la perspectiva bíblica podemos considerar cómo se pueden heredar y cómo podemos enfrentarlas. En Éxodo 25 encontramos No te inclines delante de ellos ni les rindas culto porque yo soy el Señor tu Dios Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos nietos y bisnietos. Algunos conocemos ciertas cosas acerca de la vida de nuestros abuelos pero muy pocos sabemos de nuestros bisabuelos por falta de conocimiento de nuestros antepasados nuestra vida se ve afectada por desconocimiento de cadenas que están afectando nuestro árbol genealógico es decir ataduras que vienen de nuestros ancestros o antepasados y pasan de generación en generación es por eso la necesidad de cortar en esta generación toda cadena para liberar a nuestros descendientes por ejemplo de enfermedades que se heredan pecados que pasan de una generación a otra desórdenes morales comportamientos traumáticos vicios historias que se repiten de generación en generación causando traumas y desintegración en el hogar como romper la atadura de ruina la biblia nos habla sobre una maldición que es causada por robarle a dios en los diezmos y las ofrendas y nos da la manera de cómo evitarla en malaquías 3 del 7 al 11 encontramos ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlos yo el señor todo poderoso les digo vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes pero ustedes dicen porque hemos devolvernos a ti y yo pregunto acaso un hombre puede defraudar a dios pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan en qué te hemos defraudado en los diezmos y en las ofrendas me han defraudado si toda la nación todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos yo el señor todo poderoso les digo traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa pónganme a prueba en esto a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición en este pasaje bíblico la palabra de dios nos promete bendiciones sobre nuestras casas como lo dice esequiel 44 30 los sacerdotes recibirán también lo mejor de las primeras cosechas y de todas las ofrendas y cuando ustedes preparen la masa para el pan lo mejor se lo darán a ellos así mi bendición descansará sobre las casas de ustedes pero dios no permite que su pueblo se esclavice da una solución de cómo puede salir de esta atadura y entrar a pasar a la bendición en malaquías 3 10 encontramos traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa póngame a prueba en eso a ver si no les abro la ventana del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición el robo trae maldición sobre sí mismo y sobre su casa como lo dice sacaría 5 del 1 al 4 me dijo entonces ahí está escrita la maldición que alcanza a todo el país según lo escrito por ambos lados nadie que robe o que jure en falso puede quedar sin castigo el señor todopoderoso afirma yo envío esta maldición para que entre en casa del que roba y en casa del que jura en falso por mi nombre esta es una descripción gráfica de la forma que actúa una atadura después de que la hemos admitido en nuestra vida no podemos evitar sus efectos a menos que nos arrepintamos y busquemos la misericordia de dios para que nos libere de ella de acuerdo a la visión de sacarías la maldición que sigue como consecuencia de estos dos pecados robo y perjurio no solo afecta al individuo sino también a toda su casa en el hebreo bíblico la palabra casa se aplica a toda la gente que vive dentro de ella oración para desatar ataduras señor jesús en tu nombre y con la poderosa sangre de jesús bloquea corta y destruye todo lo transmitido en la primera generación hasta llegar a la vigésima generación y más generaciones me apropio de las promesas de deuteronomio 7 9 reconozcan pues que el señor su dios es el dios verdadero que cumple fielmente su pacto generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos invoco el poder de tu sangre preciosa para que destruyas toda influencia negativa que provenga de mis antepasados limpia mi árbol genealógico de cualquier cadena sana toda influencia que esté afectando mi vida y que no pase a mis descendientes corta cualquier vínculo destructivo que pueda existir de generaciones pasadas hasta nuestros días y que afectan las distintas áreas de mi vida e influyen en mis descendientes rechazo todo mal transmitido a través de mi línea paterna o materna vínculos transferidos por mis padres y que perturben la paz de mi familia hoy quiero desatar sobre mis descendientes toda clase de bendiciones tanto espirituales como materiales que tú has colocado sobre mí y que estas bendiciones pasen a mis nietos bisnietos y tataranietos como lo dice el salmo 112 del 2 al 4 los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra en su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante es como una luz en la oscuridad que brilla para los hombres honrados es compasivo tierno y justo creo en esta promesa y la recibo para mí y toda mi familia como lo dice génesis 12 2 con tus descendientes voy a formar una gran nación voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros en este momento te invito a que en oración enumeres todas las bendiciones que desees descargar sobre tus descendientes oración para recibir la bendición señor jesucristo creo que tú eres mi señor salvador y liberador de mi vida tú moriste por mis pecados por eso hoy renuncio a mi rebeldía y a todos mis pecados te pido perdón por mis faltas cometidas contra ti especialmente por cualquier pecado que me haya expuesto a una atadura libérame de las consecuencias de estos pecados cometidos por un acto de mi voluntad decido perdonar a todos los que me han hecho daño o juzgado mal tal como quiero que Dios me perdone a mí en particular perdono a en este momento te invito a que menciones a la persona o personas que quieras perdonar renuncio a todo contacto con el ocultismo consulta de brujos si poseo algún objeto de contacto me comprometo a destruirlo revoco cualquier reclamación de satanás sobre mí señor jesús creo creo que sobre esa cruz tú tomaste sobre ti toda atadura que pudiera haberme alcanzado así que te pido ahora que me liberes de toda atadura sobre mi vida en el nombre de jesucristo vivo y resucitado anulo toda atadura proferida por mis tatarabuelos paternos y maternos mis bisabuelos paternos y maternos abuelos paternos y maternos padres y demás familiares amigos y enemigos que yo mismo haya causado en mi propia vida afectando a mis descendientes con el poder que Jesús impartió en lucas 10 19 yo les he dado el poder para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño hoy me apropio de esta promesa y por el poder que tú me has dado jesús quebranto toda atadura que esté afectando las bendiciones que me corresponden a mí y a toda mi familia por ser hijo de dios ahora te suplico envíes toda clase de bendiciones a mi vida para experimentar plenamente la vida en abundancia que tú que tú prometiste amén Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos 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 hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Escúchanos Señor Atiende nuestra oración Inclina tu oído Respóndenos Escúchanos Señor Atiende nuestra oración Inclina tu oído Respóndenos Levanto mis manos Entregando el corazón Para aclamar Y alcanzar tu favor Levanto mis manos Entregando el corazón Para aclamar Y alcanzar tu favor Escúchanos Señor Atiende nuestra oración Inclina tu oído Respóndenos Felicitaciones por alimentar tu espíritu Y conocimiento Con este audiolibro De mucha unción Y bendición Te invitamos A que continúes Escuchando la palabra de Dios A través de nuestro video De la palabra que da vida De nuestros videos De las buenas noches con Jesús Y de más novenas de poder Y oraciones De unción Y bendición Mis hermanitos Estos audiolibros Fueron inspirados Por el Espíritu Santo Cuando inicié la casa de oración Son más de ciento Títulos Que el Señor me reveló Para escribir estos libros Y han llegado Al mundo entero Mucha gente Se ha sanado Y se ha liberado A través De una lectura De estos libros Pero el Señor Hoy quiere darnos Ese regalo A todos Que lo escuchemos Directamente ¿Sí? Ya hermanitos Podemos llegar Al mundo entero Entonces A mí Lo más que me agrada Lo más bonito Para mí Es compartir Lo que Dios me ha dado Y Dios me ha dado Esta revelación Por eso quiero Que conozcan Lo que el Señor Tiene para ti Y para toda tu familia Hoy iniciamos La primera parte Del audiolibro Que tiene Algunos tratados Algunos subtítulos Como por ejemplo Cómo recibir la bendición ¿Qué es la bendición? Déjate alcanzar De la bendición ¿Qué hace? Una atadura Si no alcanzamos Hoy A terminar el audiolibro Quedan pendientes Por ejemplo También La bendición Es para ti Que mañana Vas a enterarte De todo esto Cómo romper Las ataduras de ruina Mejor dicho Hoy iniciamos La primera parte Y mañana Continuaremos Porque muchos Empiezan Pero no terminan Pero yo sé Que todos los que van A escuchar este Audiolibro Van a quedar Expectantes Van a quedar Esperando La buena noticia Que Dios tiene Para mañana Entra a nuestro canal Y encontrará Estos Audiolibros Si sentimos Que muchos Nos van a apoyar Compartiéndolo Difundiendo Estos audiolibros Pues ¿Qué tal Subir la librería Completa A nuestro canal YouTube? Todo depende De ti Si Hermanitos Quieren apoyarnos También escribir Hay una frasecita En los comentarios Puede ser esta Señor gracias Porque tú tienes Para mí Lluvia De bendiciones Comparta Como le he dicho A muchos otros Que también reciban Queden bajo Ese torrento De gracias Que tiene el Señor Para su pueblo Y si tienen Alguna petición Especial Enviárnosla Este número De whatsapp Al 321 972 1833 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Con Dar un me gusta En la manita Izquierda Mis hermanitos Y Recuerden Que si no se han Suscrito Hacerlo Nuestro canal Tienen variedad De videos Hermanitos Para tu Riqueza espiritual Y También Les quiero Decir que Desde Bogotá Colombia Todos los días Oro por tus necesidades Consuelo De la Casa Oración Les ha hablado Y quieren motivarles Para que Conozcamos Cosas grandes Y ocultas Que no conocemos Llegar a una dimensión Mayor A nivel espiritual Te sorprenderás Recibirás Los milagros Y prodigios Que has Estado esperando Por mucho tiempo Suscribirse Hermanitos De recuerdo Y también Les quiero Motivar Para que Todos los días Escuchemos la palabra Que la vida Que subimos A nuestro canal Las buenas noches Con Jesús Y otros videos más Un abracito De mi parte Los quiero mucho Hermanitos Cuenten siempre Con mis oraciones Para aclamar Y alcanzar Tu favor Escúchanos Señor Atiende Nuestra oración Inclina Tu oído Respóndenos Escúchanos Señor Atiende Nuestra oración Inclina Tu oído Respóndenos Escúchanos Señor Estoy Antiende No Nuestra oración No